Estos son los 120 segundos del gato, bueno, de la pérdida de la final del mundial, pero que no quita bajo ningún punto de vista todos los méritos que se merecen estas chicas de la selección Colombia Sub-17. Qué grandes son, inmensas, impresionantes, nos acaban de regalar 96 minutos, donde todo un país por fin dejó de pensar en cualquier cantidad de inconvenientes que tenemos y nos concentramos solamente en ellas, nos concentramos en una final de fútbol, por fin disputamos una final de fútbol, qué güey, cualquiera dirá mediocre, petardo, pero si nunca peleamos finales de fútbol, nunca las peleamos, es la primera vez que las peleamos. Es un paso gigante, lo que se acaba de dar es un paso tremendo para el fútbol colombiano, porque sí podemos lograr, sí se puede llegar, el próximo será el título, porque van creciendo en el fútbol femenino, y el próximo va a ser el título. Qué grande, qué linda Caicedo, qué grande, por una jugada ya le iban a sacrificar, empecé a leer en Twitter, en las redes, qué linda Caicedo, es una crack en la mejor del mundo en este instante, en su categoría, sin discusión alguna. Ah, pero donde termine esa jugada sería Maradona, Messi, Cristiano, Marta y todos los jugadores que han quedado en este planeta juntos, pero como no la terminó, entonces va la petarda, que amarra la pelota, así somos, así somos. Solamente aplausos, merece esta selección Colombia. Hoy se ha dado un paso gigante, gigante para lo que se viene para el fútbol, y no solamente femenino, masculino, también pilas, pilas, porque se demostró que sí se puede, se demostró que sí se puede. Recuerda que si estás en Miami, en la Florida, y tienes permiso de trabajo, tengo unos amigos que te van a dar trabajo. Escríbeme que ellos te ganan el trabajo, no hay que te toca, sino el que te mereces. Me hubiera encantado ver a esta niña levantando la Copa Mundo y viendo todo un país celebrando, pero merecen que las reciban con honores en Colombia, que las reciban con honores. Han llegado más lejos, en un país donde la liga no es seria, en un país donde el fútbol femenino todavía se mira de rebojo a veces, en un país donde nos estamos abriendo los ojos y dándonos cuenta que las mujeres son definitivamente de una capacidad gigante. Y cómo me alegra tener dos hijas mujeres, porque quedo conectado y yo sí visualizo lo que se viene. Esta chica ya ha peleado en una final del mundo, en la próxima categoría, ya ha peleado en una final del mundo. Cuando se vengan las categorías mayores, o las sub-20, no las va a parar nadie, nadie las va a parar. Hoy estoy emocionado, hay emoción de una final, hay tristeza de no haberla ganado, pero definitivamente lo que se viene para el fútbol va a ser imparable para el fútbol de nuestro país. Y ojalá hoy en la tarde también el equipo femenino, creo que es de Fuxal, gane en la final. Hoy en la tarde también se pelea otra final femenina. Si no estoy mal es en Fuxal o en fútbol de salón, por favor me corrijan si me estoy equivocando. Por último, les envío este mensaje. Ya sabes que si tenés visa, si tenés visa ya y vas a migrar a los Estados Unidos, o si estás en Estados Unidos y necesitas acomodar tu situación migratoria, tu estatus, tengo un grupo de abogados que te van a ayudar. Grande niñas, recibanlas con todos los honores. Yo estoy lejos, pero recibanlas con todos los honores porque se lo merecen. Un abrazo grande.